Clásico Arturo Michelena temporada del 96 Está por la parte central Pérgola A la pelea por el primer lugar con Aisland Dancer Y por la parte interior Mijuárico, Mijuárico Igualando las acciones con Pérgola Moni Plus se acomoda por el centro en el tercero En el cuarto Aisland Dancer El quinto Mistrela que ahora mueve fuerte por la parte exterior Pérgola y Mijuárico Pérgola por tercera línea, Mijuárico por la segunda Trata de incorporarse a la lucha Mistrela por la parte exterior En el cuarto corre Moni Plus, quinta Aisland Dancer Sexta Pemá En el séptimo corre Hopti Bastante lejos se queda Guita En el último lugar Viene al giro del primer codo Es el clásico Arturo Michelena Mijuárico presiona Pérgola Pérgola domina por medio cuerpo Moni Plus, la campeona valenciana Busca por la parte interior Mistrela pelea con ella Está un cuerpo de la punta A cinco cuerpos corre el Aisland Dancer A ocho cuerpos viene Hopti A nueve cuerpos corre Pena A veinte cuerpos se queda aproximadamente Guita Cuando van a la recta opuesta Los parciales, veintitrés, tres y cuarenta y ocho Uno, domina Moni Plus Que decidió por la parte interior Su jinete liderizar el pelotón Domina Moni Plus por medio cuerpo Mijuárico corre en el segundo Pérgola en el tercero Mistrela corre cuarto Desde el fondo Hopti se viene moviendo fuerte Por la parte interior Hopti viene pasando al quinto lugar Hopti se acerca el cuarto Moni Plus está en la delantera Mijuárico en el segundo Hopti sigue buscando por la baranda Viene el tercero Domina Moni Plus la carrera Mijuárico y Hopti Que corre fuerte por la parte interior Hopti está en el segundo Hopti está tratando de igualar las acciones con Moni Plus Se defiende la campeona valenciana Está Hopti por la parte interior en el segundo Mijuárico corre en el tercero Island Dancer cuarta Pema Quinta y Guita Comienza a atropellar Pero todavía está lejos Entraron a la recta final Moni Plus domina el clásico Arturo Michelena Hopti sigue presionando por la parte interior Pero Moni Plus con Douglas Valiente Está dominando el clásico La gran campeona valenciana Domina Moni Plus la carrera El Arturo Michelena Y le se gana Fácilmente la yegua Moni Plus A dos cuerpos y medio Hopti en el segundo La yegua Guita al final por la parte interior Apareada en el tercero con Island Dancer Luego Pemash más atrás Mijuárico Están llegando en los últimos lugares Vinstrela y la yegua Pérgola Mijuárico En el tercero Roccan